Pedir perdón de corazón por mi conciencia, tío. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos, tío, que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar, pero que no sea por una estupidez. Lo siento. Perdón, de verdad. La entrevista hizo un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto, ¿vale? Por eso digo que yo hay veces que opino cosas que son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco, mi personaje, pero son ciertas, ¿no? Pero luego esto, esto es una locura, ¿vale? Que he dicho yo y que ojalá que no hubiera salido, ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado, ¿vale? Perdón, mi culpa y todo lo que digáis sobre eso, tenéis razón, brother. Ha sido mi cagada. Lo siento. Perdón, mi culpa y todo lo que digáis sobre eso, tenéis razón, ¿vale?